Señora, le dice ratero, raterote, le pido al equipo que nos grabe para escuchar tu comentario, querido Ricardo Sevilla. Así es, querido Toño, público memorioso, pues ayer lo vimos en estas imágenes, Santiago Tabada caminando de Avenida Insurgentes hacia el Monumento a la Revolución para ir a aplaudirle a una Xochitl Galvez que perdió el discurso, que perdió las ideas, o que quizá nunca los tuvo. Y son, no es una, querido Toño, son dos mujeres, la que va caminando y la que escuchamos, son un par de mujeres que le gritan ratero a Santiago Tabada y es que la gente, Toño, ya no calla ante la corrupción, la gente ya no está dispuesta a que le vean la cara ni que se burlen de ella y eso es precisamente lo que ha hecho Santiago Tabada, se ha burlado de la gente, es señalado como uno de los líderes del cártel inmobiliario como bien apuntas y por eso ayer tiene que salir huyendo prácticamente ante estas mujeres que lo encaran para reclamarle una parte muy importante y que debió haberlo previsto, su ausencia en la alcaldía Benito Juárez, no se le ve a Santiago Tabada en la alcaldía Benito Juárez que se supone que es la que tiene que dirigir, la que tiene que regir, lo vemos en espectaculares por todas partes, si usted conoce la Ciudad de México o vive aquí, habrá transitado probablemente por el circuito interior, por Avenida Río Churubusco y se dará cuenta que está lleno de propaganda, de publicidad de este señor, pero paradójicamente lo vemos llegar nada más con una guardia pretoriana, pero esencialmente solo, nadie lo apoya por ratero, le gritan y no es una mentira Toño, porque no vayamos muy lejos en la historia del cártel inmobiliario que ya hemos documentado ampliamente en este espacio, vayámonos a este año, hace unos meses en mayo, la Fiscalía de la Ciudad de México señaló a Santiago Tabada de participar en la red de corrupción inmobiliaria por la que fue vinculado a Proceso uno de sus amigos, uno de sus cuates de piquete de ombligo que fue delegado de la Benito Juárez, que fue Cristian Von Roerich. Ahora, la Fiscalía es la que revela en determinado momento todas estas pruebas, incluso un poquito más tarde se dio a conocer un video con las declaraciones de un empresario del ramo de bienes raíces que conocía a Tabada, así lo dice el empresario, y él revela a este empresario que Tabada tenía el mismo modus operandi que el cártel inmobiliario. Entonces, ese personaje pretende dirigir, gobernar la Ciudad de México con toda esta ola de corruptelas, pero también de tragedias, porque no solamente fueron los daños por el sismo que aprovechó para construir esos nuevos departamentos, sino además para dar permisos, para verle la cara a la gente, para verle la cara a propios empresarios. En fin, hay muchísimos testimonios. No es que Santiago Tabada esté siendo perseguido, como en algún momento lo dijo. No, el pueblo tiene memoria, el pueblo investiga incluso por su propia cuenta y sabe perfectamente quién es Santiago Tabada, un personaje absolutamente corrupto, un personaje al que no equivocadamente consideran un ratero. Y bueno, pues iba a ir al al mitin de Xochitl, a este mitin absolutamente novedoso, novedoso por su por las tarugadas que no alcanzó a decir. Y bueno, pues por un un personaje que no tiene ideas, mi querido Toño. Así es, un personaje que pues siempre queda mal, que exhibe de cuerpo entero al Partido de Acción Nacional del Ciudad de México. Y eso voy a decir mucho, porque hay cada panista en la Ciudad de México, no sé qué, no? Pero bueno, querido Ricardo, sé que ha sido una intervención en esta ocasión muy aventada por cómo ha estado el día, pero y nos está llevando el tren, no? Como como quien dice, me dio muchísimo gusto platicar como siempre contigo. Me dio mucho gusto platicar aquí en Sin Censura, tener tu tu visión. Por favor, compártenos también tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Claro que sí, querido Toño, público memorioso. Síganme, por favor, en mis redes sociales en X o Twitter, en arroba Sevilla crítico, en Facebook Ricardo Sevilla. Si nada más, síganme en Paralelo 24 en los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto en las ocho y media. Y por supuesto, aquí en la familia Sin Censura. Estamos al pendiente de la información, querido Toño. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, querido Ricardo, muy, muy al pendiente. Van a seguir saliendo muchas cosas y bueno, pues aquí más que listos y preparados. Nos vemos muy, muy pronto. Ahí lo tiene usted, al queridísimo Ricardo Sevilla.